Hey que tal a todos como estan aqui Tech con un nuevo flash informativo del Fortnite y resulta que esta sucediendo algo raro que parece se repetir a lo largo de la temporada. Ha salido un muy tenue y fino rayo láser que esta perforando el cielo abriendo un portal mágico justo arriba de pisos. Este finísimo rayo láser proviene de esta extraña máquina la cual nombraremos de ahora en adelante como la maquinola generadora de finos rayos láser, la cual esta conectada a este igual extraño panel solar. Probablemente todo apunte a que estaremos viendo una parte o la totalidad de pisos regresando próximamente, pero me gustaría saber sus teorías en la sección de comentarios para que veamos como esta la onda. Si no han leído las notas parche les dejo este video de aca donde las leí en directo o este otro donde reacciona el pase de batalla de la temporada 10. Gracias a todos por ver el video, nos estamos viendo pronto, chao.